Suscribite y activá las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por www.tupacmusic.com.ar También podés conectarte a Facebook Live, Twitch, Instagram Live o YouTube. Recibimos tu mensaje al 11 59 11 24 39 o escribinos a info arroba tupacmusic.com.ar Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. Estamos aquí en vivo a través de Tupac Music y por supuesto transitando este programa. El segundo de Zorocchi, domingos 20 horas, con la conducción de mi querido hijo, mi primogénito Gabriel Cariaga Barroso. Ya estamos con algunos saludos, ya hay gente que está conectada. Así a todos, a todos los que están ya ahí pidiendo de tempranito qué iba a pasar, qué música iba a pasar en Zorocchi. Hoy vamos a tener grandes sorpresas. Así que le damos la bienvenida a nuestro querido conductor Gaby Cariaga. ¿Dónde anda maestro? Bienvenido, ¿cómo le va? Todo bien, acá ya tengo algunos resultados. ¿Epa, ya así de una? Sí, de una. Qué bueno, qué bueno. ¿Pero cómo pasaba la semana? La semana, mira, bueno, no sé, la verdad que no me hice, me instalé un juego que me obsesioné con mucho. Ahora ya dejé un lado de ese juego, me puse a estudiar charango ahora. También me puse a estudiar charango. Lo vi que andaba con el charango full, sí. ¿Qué ando vos sacando? Estuve sacando la canción de Argentina Secreta, los acordes y la parte del solo y el charango. También estaba practicando unas... ¿Cómo se llama el ritmo que vos me enseñaste, papá? Ah, es como una tonada, tonada de Bolivia, así con charango, estilo potosino. Ah, potosino. Pensé que era de La Paz. No, es más potosino. Bueno, y también la pasé hablando con unos amigos ahí, hablábamos de fútbol, marqué unos goles ahí y bueno, la pasé bien. Bien, y estamos aquí en este horario porque, bueno, vamos a estar compartiendo buena música, algunos resultados, algunas de las experiencias que hayas tenido. ¿Qué le ha tocado ver esta semana? Bueno, mirá, ya te voy diciendo que la pasé mal. ¿Cómo mal? ¿Por qué? ¿Qué pasó? La pasé mal porque ya con el debut de Always Ray en la Copa Libertadores Sub-20, ya perdimos 4-0 con el grande Boca. ¿Boca qué? ¿Ya? Boca Juniors. ¿Hay un Boca Juniors en Bolivia? No, te estoy diciendo de la Copa Libertadores. Ah, el Sub-20. Ah, tienes razón, perdón, perdón. No pasa nada. Bueno, perdimos 4-0 en Montevideo, creo. En la cancha, en una cancha de Uruguay 4-0. Igual la verdad que no pudimos jugar por Boa, la que yo había visto. ¿Qué pasó con Boa? ¿Boa la empresa de aviación? Sí, acá está. El auspicio ese, que no es nuestro auspicio, es el auspicio de Always Ray. ¿Pero qué pasó? ¿Que no pudieron llegar? ¿Qué onda? Creo que no pudieron llegar, que les hizo mal el tránsito y acá mirá. Always Ray jugará hoy solo con 14 jugadores. Por culpa de la empresa de Boa, el club Always Ray no pudo llegar con la platilla completa a Uruguay. Les cambiaron la logística y los dividieron en dos grupos. En el primer grupo solo hay 14 jugadores y 3 integrantes que jugarán hoy ante Boca Juniors por la Copa Libertadores Sub-20. O sea, re mal, por culpa de la empresa de aviación, no llegó todo el equipo. No llegó. Esto pasa en Bolivia, no, qué onda. Es que estamos mal organizados, ¿viste? Es que ya nos cansamos de ganar. Nah, no sea grande. Bueno, pero ¿con qué equipo jugaron? Bueno, Sub-20. Con Boca Juniors 4-0. Es importante, igual los masacraron. Sí, es importante, pero igual creo que también vamos a jugar con... Pa, pará, eso no lo tengo notado. ¿Se me dio un dato? Sí, es que me la paso acordando solamente de... No, de los Sub-20. Solamente me acuerdo lo de... Ajá. Lo principal. Hablando de eso, está ganando Universitario de Vinto 2 a 1 a Independiente Petrolero de Azucre con gol de Pablo Luján al minuto 2 de Universitario de Vinto. Al minuto 28 le empata Diego Navarro para Independiente Petrolero de Azucre y gol de Raúl Rocavado al minuto 49. O sea, eso se está jugando ahora en este momento. Ahorita, sí. Bien, maestro. Bueno, vamos a ir a la música. Le mandamos un saludo grande a nuestra productora musical, así... Sí, a Renata. Preséntelo a usted. A Renata Aguirre. No me sé su apellido. Sí, es Aguirre. Aguirre. De usted la conoce como Renata Cariaga, pero es Renata Aguirre Cariaga. Renata Aguirre Cariaga. No, Renata es su sobrina. Yo nunca le digo Cariaga. Yo le digo Renata. Renata, bien. Renata ahí, que mandamos un beso. Usted debe estar en La Paz. A la familia, a Mare, bueno, a todos. Todas las familias que están escuchando. Le mando un saludo al gran Always Ready. Hoy está con Always Ready a full, ¿no? Sí. Sí, bueno. ¿Habló con la gente de Always Ready? En octubre ya estaba más obsesionada. No, no hablé, pero me hiciste acordar. No voy a perder la racha. Este es el tercer programa que le pedimos a Always Ready, que sea nuestro auspiciante. ¿Cómo tercero? Sí, no te acordás. El primero fue el de Zoropchi, el de hace una semana. El de Luis Dillano. Ah, cierto. Bueno, mañana vamos a avisar que está a partir de las 3 de la tarde Luis Dillano con el fútbol nacional e internacional. Bueno, auspiciado por el club de Atlético Ten Perley. Y ahí también hizo como una columna algo cortita y pudo conversar, dar un poquito del panorama del fútbol boliviano. Sí. Esperá, no entendí bien la pregunta. No, 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 no había pregunta. Pero digo que usted estuvo con Luis. Ah, sí, estuve con Luis y estuvimos hablando ahí lo de qué pasa si un boliviano baja al llano. Eso le iba a preguntar. O sea, vamos a hacerlo después de la música. Exactamente. Vamos. Le voy a elegir, pero a ver, medio ya lo tengo cargado. Vamos a probar. A ver, hoy trajimos, bueno, Renata propuso un par de cosas que estaría bueno poder compartirlas con la gente y de paso ver qué se está escuchando allí en Bolivia. Sí, le parece, a ver, yo ya tengo aquí, espere que lo encuentre. Bueno. Sí. Uh, mirá. Kirquinha. Kirquinha Reprise. Ahí está. Es un video lyrics, vamos a ver la letra, pero lo interesante. ¿La letra, bueno? Sí, pero lo interesante está en la travesía. Mira, es como yendo a la universidad, dice el clip, así que van a poder recorrer. Es casi un walking de ir desde el alto prácticamente hasta la universidad y recorriendo todo lo que es el teleférico, imágenes de la ciudad. Así que si les parece, lo compartimos ahí. Vamos. Pará, también avisamos que vendemos un mouse que no sé de quién es. No, ese mouse no es de usted. Ese mouse es de Fede. Pero ahora es mío, ya lo estoy vendiendo. No, es de Fede. No, necesito plata. Sí, es Fede Quintana. Ayer se lo olvidó. Bueno, le decimos que está acá, que no lo busque más. Bien, vamos entonces a la música. Le mandamos un beso ahí a Nora Barros, que está escuchando su mami. Es tu mami, te está escuchando. Hola, Gaby, acá mirándote con los abuelos. Le mandamos un beso grande a Antonito y a Ángela. Mándelo usted. Dale. Abuelo y abuela, les mando un abrazo grande. Que aguante el Boy Ready, que los quiero mucho y que mándenle salud a Zuni, a Tita, a Oma y a Pucho. Y los quiero mucho, chicos. Ahí está. Y también está Mare desde Bolivia. Dice que Boa se caracteriza por sus vuelos demorados. Complicado, ¿no? Y aparte creo que es la única empresa. No sé, iban a salir un par de empresas alternativas, pero creo que Boa sigue siendo la... Más top. No, no sé decirlo más top. Es la única empresa que está funcionando en todo el país y hacen lo que quieren con el tema horario. Sí, olvídate de tener un auspicio de Boa. Ya está, ya fue. Bueno, vamos a la música y entonces, como decíamos recién, Reprise por Quirquinha y vamos al retorno a hablar un poquito qué le pasa a la gente de Bolivia cuando va al llano. Dale, dale. Se complica, ¿no? Dale, dale. Bueno, vamos a la música. Ya volvemos. La música se alimenta. Y todo vuelve a girar en cierto modo, voy atrás, adelante, para arriba, para abajo igual. Estás demostrando tanta mediocridad. Corazón ¿Por qué te escapas a promesas argenas? Vuelve al sol Para quemar tu piel Encenderte y aparecer en la arena Tengo sed y bebo de viento Burbujas suaves parecidas al lamento Ya pasará Lentamente llegará la tan ansiada paz No quiero perseguir esos misterios tuyos Olvidar tu voz será mi orgullo Y la lluvia de esa vieja alma Al fin se irá Corazón ¿Por qué te escapas a promesas argenas? Vuelve al sol Vuelve al sol Para quemar tu piel Encenderte y aparecer Encenderte y aparecer Corazón ¿Por qué te escapas a promesas argenas? Vuelve al sol Vuelve al sol Vuelve al sol Para quemar tu piel Vuelve al sol Y ahí está Escuchando Reprise Impresionante Lo que nos envió la querida Renata Aguirre Cariaga Que lo veo que está sonriendo Está escondiendo algo Bueno no importa Le mandamos saludos Ahí está la gente De Andrea Vega Está en Instagram El Seba Ruiz Che El Seba Ruiz Tremendo cantor Lo vimos en Cosquín Y la verdad Tiene un discazo Le recomiendo Para que puedan verlo Y buscarlo en Spotify Sebastián Ruiz Búsquenlo así En Instagram Sebastián Ruiz Oficial Eli Ortega Te manda saludos Ah cierto Le tenía que mandar un saludo Un saludo a Eli Ortega Te lo debo Es una genia Eli Ortega Bueno Arrancó el viernes Con un programa Un programón Ortega Live Así se llama Eh Nah Si no tenés nombre Ah y un saludo A Hugo Mustafá A Hugo Mustafá Que viene pronto Va a estar en la programación Hugo en serio Si el martes Después de Amalia No este martes Sino al otro Con un programa De lectura Va a estar bueno Vamos a darle rosca Esta semana Dale dale Eh Carri Tonté Tiger Tiempo TV Ok León González 2023 Mica González La Mica González Pucho Ruiz Grandes cantores Amigos Y gente que Acompaña la radio Y que a todos Los estamos esperando De alguna manera Cuando quieran Saben que la puerta Aquí está abierta Eh Bueno Continuamos Querido amigo Habíamos quedado Como Que había Que pasada Con Porque viste Que muchos se quejan De que bueno Van a jugar a Bolivia Y que la altura Y que nos cansamos Y que no podemos respirar En realidad es una cuestión De aclimatación Pero Que pasa a la inversa Cuando Bajan Claro Cuando bajan Cuando Bolivia Lo va al llano Que le pasa Lo único que te valgué Fue una En la página De La Nación Que decía El jugador Que baja al llano Normalmente Retiene líquidos Sufre De deshidratación Ajá Y se siente Y se siente Incómodo Por el vapor Que sale De la cancha Claro No solo se van Con el vapor O la humedad Que no es un lugar Ideal Para quien Habita en altiplano Sino que aparte Se le hinchan los pies Si No se si Es verdad Eso lo que dijeron Porque Acá estuve leyendo Todo Todo Y no aparece nada De pies Ah bueno Pero si retienen líquidos Es que Se ponen Como pesados Ah Como que le pesa algo Claro Es una descompresión A ver Imaginate De acá para arriba A 42 cuadras Es muchísimo Es muy alto Y había un meme Que estaba circulando Bueno A ver si llegamos ahora A compartir No lo pasamos De como Ahora se vienen partidos Con Nacional Eh Como que con Nacional Nacional de Uruguay O no Si Nacional de Uruguay Clasificamos Le ganamos No Perdimos Con Sporting Cristal 3 a 1 Un gol de Con el único gol De Adalit Terrazas Con un golazo Hablamos del partido De Hugo Reddy Si Obvio Acabé de decir Que era de Hugo Reddy 3 a 1 perdimos Bueno Un gol de Tiro libre De Adalit Terrazas Y después Los demás goles De Sporting Cristal Fue de Martín Cauturich ¿Ya tenemos material De eso o no? Eh No, no, no Eso no tenemos Acá no tenemos nada Ok Usted me dice Yo tengo Y lamentablemente Perdimos a un equipo Boliviano De la Copa Libertadores ¿Qué pasó? ¿Quién se fue? Se fue Aurora ¿Por qué? ¿Qué pasó? Perdieron 6 a 0 En Brasil 6 a 0 Uhhh Bueno Y en la global Fue 7 a 1 Ya está Quedaron fuera Ya quedaron fuera Pero bueno ¿Y qué nos quedan? Ahora ya queda solo Always Y si queda eliminado Acá Clasifica a la sudamericana ¿Acá dónde? Acá Si quedan eliminados En la Copa Libertadores O por ejemplo Ganan Empatan en la libertad En el alto Y gana Uruguay Gana Nacional Pues Ahí en su casa Pues Por el global Que define quién gana Y si no Y si quedan empates Define penales Y así Hasta que uno Hasta que uno gane Y bueno El otro Clasifica a la fase de grupo Y el que queda eliminado Clasifica a la fase de grupo De la Copa Sudamericana Y aviso también Que el martes A las 7 de la tarde Ahora Argentina Juega Real Tomayapo Con Wisterman Y también el miércoles De mar Miércoles marzo Juega también Nacional Potosí Con Universitario de Vinto A las 7 7 y media también Bien 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 Bueno Mañana no sabemos Si hace la La columna Con Luis Dillano Pero bueno No sé No sé No estoy muy preparado Todavía Pero bueno Va saliendo de a poquito Vamos Voy un poco En la Copa Paseña Con los resultados Bien 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 A ver Meta los resultados Mientras yo saludo Aquí a la gente Que está entrando Al Instagram Le mandamos un saludo A El Mariscal 96 Elio Ortega Cerrojo Un grande Gaby Sandra López De Avechuco Un abrazo Por aquí andaba también Emanuel Prado Amelie Un bajo viajera Bueno A todos ellos Muchas gracias por estar acompañando Un domingo a esta hora Que es un programa Como medio típico ¿No? No hay programa No encontré O no vimos En Mercado En Campo Que haya programas Dedicados al fútbol boliviano Sí La verdad que No El fútbol boliviano Acá en Argentina Muerto No hay nada No hay nada Es como un desierto Pero pará Pactemos algo Por ahí El fútbol boliviano No era tan visible Hasta hace unos años No es que todavía No es visible Bueno Lo bueno que tenga autocrítica Lo único que Cuando sí lo reconocen Es a Por ejemplo A Bolívar Que siempre clasifica A los cuartos Lo tenemos visto A Bolívar En cambio Al Tigre A Olway Siempre se queda en fase de grupo Igual El Tigre ya Que hace un montón ¿Y por qué será? A su humilde opinión Que por ahí No terminan de entrar Estos equipos Se creen grandes Y muy grandes Se confían mucho Por ejemplo Con Sporting Cristal En La Paz En La Paz Perdieron 2 a 1 Y tenía Y los eliminaron Gracias a ellos Sporting Cristal Le ganó 2 a 1 Y quedaron eliminados Quedaron eliminados Así nomás Y eso que le ganaron A Fluminense Y no me acuerdo A quién más Le habían ganado Pero Habían Hecho un montón Le habían ganado También a River Ahí está Me acordé 3 a 0 Que no me acuerdo Los goles De quién era Pero uno era De Enrique Triverio Ah mirá Y bueno Quedaron eliminados Con 6 6 puntos Creo que quedaron Quedaron Últimos De su grupo Y el Bolívar Le fue muy bien Le fue muy bien Porque terminó Segundo Le ganaron A Palmeiras 3 a 0 En La Paz Que perdieron 4 a 0 En Brasil Con Palmeiras Pero clasificaron Le ganaron A Barcelona Y también Ah Hizo historia Ahí también Porque le ganó A Cerro Porteño En Paraguay En Paraguay Tengo aguardado Era que En el Tahuichi El Real Madrid Salió campeón En Santa Cruz Ganándole A Tahuichi Bueno Tahuichi Era uno de esos Esos equipos Que se arman Era como una academia Claro Era una academia Pero que ganaban Todo a nivel juvenil No sé Si su Qué Pero Pero me acuerdo Que de chico De ir a acompañar Ahí a Alentar a Tahuichi Que cuando venía Acá a Argentina Y ganaban por goleada Era increíble De ahí era El Diablo Echeverri Sí Que estuvo en la selección De 94 Sí, sí, sí Usted búsquelo Que va a ver Que hay una generación Ahí De Grandes Grandes jugadores Bolivianos Bueno Competitivos Que en el 94 Nos permitió llegar Al Mundial Mirá Es el único Mundial que hicimos No, no es el único ¿En serio? Porque también Clasificamos Al de 1930 Pero ahí nos invitó Uruguay Ah, ahí fuimos invitados Ahí nos invitaron Pero igual Igual quedamos eliminados Creo que perdimos 6 a 0 Con Con Brasil Y con Yugoslavia No me acuerdo Cuánto terminó Pero Pará Bueno, sabés lo que fue El debut En el Mundial de 94 En Estados Unidos ¿Con quién toca Bolivia jugar? Con España No, con Alemania Con Alemania Los masacraron 1 a 0 Bueno, se la bancaron Los bolivianos Ah, sí, aguante Igual al minuto 84 Una roja de Echeverri Que sí, se merecía una roja Sí, usted vio la jugada Bueno, usted dígame ¿Qué quiere comentar De acá De lo que tenemos De material De fútbol? Usted me dirá Que me mintió A ver, dígame A ver, ¿qué quiere ver? Aquí ¿El gol de Always Ready? ¿No? Aquí me ha mentido ¿Qué? La Witch No estaba acá No estaba Echeverri Perdón, le di mal un dato Pero investigue bien Porque me parece que sí Bueno, le voy a pasar acá La Copa Paseña Final del partido Empecemos a ver Porque si vamos a No lo escucho, ahí está Si vamos a ver el resultado Si vamos a ponerlo Tenemos que adivinar Como que poner ¿Qué fue? Ah, está bien, está bien Está bien, está bien Yo lo voy a pasar Primero, en primer término ¿Qué le parece? Acá usted me dio La Copa Paseña Final del partido De la Academia Paseña Ah, sí, dale ¿Sí? Bueno ¿Me parece? Vamos a, lo pasamos Y usted lo comenta Ahí va Coméntelo nomás Bueno El partido de Wilsterman y Bolívar Terminó un 2 a 1 Ganando Bolívar En Cochabamba Con gol de Fernando Saucedo Doblete de Fernando Saucedo Epa, sí Y se En realidad no lo festejó Ninguno de los dos Porque hace 14 años Fernando Saucedo Estuvo en el Wilsterman Ajá Y bueno También para Al minuto 88 Marca El 2 a 1 Marvin Mejarano Para Wilsterman 2 a 1 Para ya casi remontar Pero no llegaron A remontar Bien, bien, bien No llegaron Listo, ya está Ahí fue un covesazo Que la verdad Que merecía hacer gol ¿Sí? Sí, sí, sí Eso fue Iba a hacer gol Sí, puede ser Que estén jugando mejor O sea, me refiero a que ¿El Wilsterman? Sí Sí, sí Sí, sí Ahí jugaron re bien Ya te aviso Que están Que dicen Que ¿Cómo se dice? Que Es que Acabo de ver algo ahí Que Que Lo va a auspiciar Puma ¿Ah, sí? Puma Como el Bolívar Bien, bien, bien Acaba de entrar la gata Que Tiene que ver poco acá Con el tema de fútbol Y folclore Pero bueno Está buscando a su papá Y Se quiere fugar por la ventana Así que le digo ya Que corte Vaya Antes que se escape Agárrela 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 Mirá Ya se escapó Se escapó la gata Bueno Se escapó la gata Por la ventana Bueno Algo que queríamos evitar Pero bueno Ya está Bien Esto pasa en vivo ¿Mostramos la sorpresita? Ah, a ver A ver ¿Usted qué hacía con el charango? Que me decía que estaba ahí Meta Tratar de hacer alguna cosa Y ya le busco el próximo tema Bueno La cosita que estaba queriendo hacer Ahora Algo así Esa Algo así Che, me suena muy potosino Muy bueno Excelente Bueno Y ya que estamos entonces En plan de De escuchar buena música ¿Qué le parece Si escuchamos Y vemos A un artista Que ha estado Hace muy poquito En el Luna Park Que lo fuimos a ver Ahí a Ortuño Yuri Ortuño Mijael Ortuño Sí, sí, sí Me acuerdo Bueno Esta vez En una agrupación Con una agrupación Que se llama Norte Potosí Si le parece La escuchamos juntos ¿Verdad? Con Charanguito ahí Vaya tocando Ya Anraldo Aguita Taupiguna Néstocoi Acucho Acucho ¡Suscríbete al canal! 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 Pasadores al minuto 28 a ver, Felipe Pasadores, acá lo tengo, sí igual nos van a bloquear sí, nos van a bloquear mientras usted lo comenta bueno, fue un tiro de esquina se cae un jugador de San Antonio de Bulubulo, el defensa de Diestrón que se intenta despejarla pero Felipe Pasadores hace el golazo ¿pero es que fue gol en contra? no, no, no fue gol en contra la intentó despejar pero Felipe Pasadores justo estaba ahí y marcó el gol chao chao, tenés razón bien, volvemos algo más que quería mostrar por aquí que usted me trajo material, así que sí, 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 también acá tenemos el resultado que ya te lo mostré este, así que no, no cuenta del resumen de Royal Party con Blooming no sé si te lo mandé no, no, tengo el gol de Nacional Potosí, el gol de no, ok, no, ese era el que yo tenía que mandarte bueno, al minuto 34 una roja de Daniel Flores que fue un partido muy duro porque hubo dos rojas el de Daniel Flores al minuto 34 y el de Omar Siles mira papá tu nombre al minuto 45 más agregado del 8 y en el primer tiempo fue 0 a 0 al minuto 71 Julio Pérez marca un golazo de zurda para el ángulo para el ángulo y al minuto 67 César Manacho marca el gol del empate al minuto 91 Jonathan Lacerda marca el gol para el 2 a 1 para la remontada del Blooming igual mirá Blooming le está yendo re bien está buena campaña sí, sí, sí bien bueno, ahora vamos con el partido de Die Strong con Real Tomayapo que ganó Die Strong 2 a 1 con gol de Enrique Triverio al minuto 65 y gol de Luciano Urcino al minuto 79 el gol de Real Tomayapo fue al minuto 85 de penal de Mateo Hernández bien, bien, bien bien, bien acá me está diciendo Felipe Maldonado que Echeverry sale justamente de las canteras de la academia Tawiche Aguilera mirá acá lo tengo creo que Transformarket acá no aparece nada de que estuvo ahí está para contar esta la información bueno, acá tenemos una noticia ¿qué pasó? ¿qué pasó? perdió mi Olguayre no, estabas jugando ahora, no no, no, no ayer te dije 3 a 1 perdieron con Guavirá Guavirá hay un clip ahí a ver, vamos a ver el último gol que fue el arquero se la regaló a Iron Del Valle que ya está marcando 2 goles ahí va este ¿no? mirá atento a Iron Del Valle mirá se lo robó se lo robó y gol no no golazo ¿qué hacía tan adelante? no sé pero Iron Del Valle me cae re bien ya debería ser titular y bueno en principio ya cuando igual yo me estaba bañando yo volví de un cumpleaños ya en el partido y me dije ah, está jugando me puse me puse la radio le dije no gol de Guavirá al minuto 17 gol de Leandro Saspe para el 1 a 0 en el primer tiempo ven hay que bañarse el baño da mala suerte ¿te escuchaste mamá? ¿escuchaste mami? ahí vamos bueno bueno sigo contándote a ver cuente 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 al minuto 49 una tarjeta roja de Robson Mateus ¿te acordás el tercer gol de Uwe Reddy? sí de la Libertadores para Sporting Cristal ajá bueno le dieron una roja y gol de Carlos Melgar al minuto 71 de penal y gol de Carlos Melgar también al minuto 79 y asistencia de Gustavo Peredo bien 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 y bueno nos recomiendo un golazo Nacional Potosí con Aurora ahí hay un clip a ver vamos a ver el clip perdón el único gol de Nacional Potosí a ver Nacional Potosí acá sí ya lo tengo fue gol de William Álvarez al minuto 97 fue un gol de cabezazo casi al ángulo pero no no fue al ángulo fue al medio y fue un golazo de cabezazo no sé la verdad que dice ahí de celebración pero no se llegó a ver no se llegó a ver nada pobrecito la gente que se lo dedica no se puede llegar a ver ah claro a veces tiene la camiseta o algo bueno y el último resultado que quedó fue de Universitario de Vinto 2 a 1 a Independiente Petrolero de Sucre en Cochabamba con gol de Pablo Luján al minuto 2 gol de Diego Navarro al minuto 28 y gol de Raúl Rocabado no Rocabado sí al minuto 49 ni roja ni amarillas bien todo tranquilito acá Blanca dice que usted es muy ameno y que es muy muy actual así que pregunta que como que la gata tiene que ver poco con el fútbol si ahí está escuchando atentamente si ustedes vieran ahora vamos a girar alguna cámara no 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 toque esa que esa la tenemos esa podría ser esa podemos no sé si llega bueno mientras tanto a ver si la podemos ver la gata está no no toque igual no la ve no 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 aparece ah la 4 dice usted a ver ahí está ahí está la gata vamos a ver si la encontramos ahí está la gata está ahí acompañando en el borde de la ventana de la radio acompañando a papá como tiene que ser y disfrutando de Zorocchi bueno eh buenas noches Isis bueno se fue al diablo listo le importa ah está por acá está cerca bueno evidentemente hay un cariño muy especial por el conductor a ver lo vamos a presentar ya que está ahí preséntela es la gata de Zorocchi esa se llama Isis Isis es tan bella es una gata que características tiene que características es loca está loca si hable más fuerte que no lo escucho está muy loca porque tiene los mismos si no le gusta salir en cámara me parece es que está muy nerviosa mientras tanto vamos a la música mientras desalojamos a la gata y vamos con algo que propuso Renata también esto que es una banda muy conocida allá se llama Octavia y mandó el tema Redención uno de los temas que tenía menos visto pero aquí vamos a compartir un clip ¿le parece? dale vamos a escuchar conmigo 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 Este es mi cuerpo y mi resurrección Es lo que creo respirar Lo que soy, adonde voy, es mi propia voz Este es mi cuerpo y mi resurrección Mi resurrección Mi resurrección Mi resurrección Este es el ritmo de la redención Es lo que siento al latir Esa voz en mi cabeza es esta canción Este es el ritmo de mi redención Mi resurrección Mi resurrección Mi resurrección Mi resurrección ¡Gracias! Mi resurrección Es mi cuerpo, es mi voz Mi resurrección Mi redención Es mi cuerpo, es mi voz Mi resurrección Mi redención Ahí está pasando Octavia con Redención Este tema que lo pone nuestra querida Renata Aguirre Mi resurrección Comunicate al 11 59 11 24 39 Estamos casi casi en el cierre Y tenemos algunos mensajitos Genio, estamos con algún comentario Acabo de ver Mateo No hay que pelearse Si, si, pero me dice, ahora lo estoy viendo Bueno Mateo, acá me tenés Me dijiste que no tenía un programa Acá me tenés Bueno, pero no se enoje Ah, y también le mando a un amigo muy humilde A Julián ¿A Julián? Ah, bien, bien, bien Y a mi amigo boliviano también que se llama Lautaro Lautaro, muy bien Lauti, a todos los genios que están acompañando Y bueno, después igual el programa se puede ver Se va a subir a Spotify y se sube a YouTube Si el algoritmo no reniega tanto Ahí Verónica Susana ¿Cómo salió Gimnasia de Jujuy? Gracias, dice A ver, ¿usted tiene información? Sí Ganó 2 a 1 en la cancha agropecuario Con el gol de El primero empezó a ganar Doblete de Blan Agustín Palavecino Al minuto 42 y al minuto 55 Y al minuto 86 Gol de Alejandro Gagliardi Para agropecuario Y terminó 2 a 1 el partido Bueno, buenas noticias para el Lobo Jujuyño Le mandamos un beso a Rosana Guión Bajo Chavarría Al igual que a Betina Forster Sí, Forster, ok En la cuenta en Instagram Le mandamos un beso enorme Al igual que a Raquel Barros Se unió la tía Le mandamos un beso a la tía Dale, dale, dale Beso grande Cuando vayamos a El Alto Tía Llevame a la cancha Sí, vamos a tener que ir a la cancha del Allboys ¿Cómo se llama? Sí, y el Estadio Villa Ingenio O Estadio Municipal del Alto Bueno, ¿y qué tiene algo que decir a la gente de Olves Redding? Sí, que se queda Dorni Romero Para disputar el partido de ida para Nacional O sea, se va a quedar en El Alto Y después ya se va a un equipo de Kazajistán Bien, bien, bien Cualquiera Bueno, usted puede decir la opinión No está para pasar resultados y horarios Bueno, hablamos de la vida, papá ¿Habla de la vida? ¿Nos queda tiempito? Sí, un poquito Sí, diez minutos A ver, cuénteme de la vida ¿Qué diseñaste? ¿Qué me soñé? Justamente hoy me soñé con el abuelo Nos soñamos lo mismo Soñamos lo mismo Casualmente, hoy a la mañana le contamos a la gente Que estábamos intercambiando sueños Y... Nos soñamos casi lo mismo Yo me soñé que estaba con mi abuelo Sí Y abrió... Me tocaba timbre Mis papás estaban en un bar Hablando con Luis y Blanca Ajá Y yo estaba practicando charango solo ahí Ajá Y de repente se escucha el timbre Ajá Enseñarte a tocar bien el charanguito Para que sepas cómo eran mis técnicas ¡Esa! Mirá que bueno Bueno, vamos a decir a la gente Bueno, los que crean Los que estén ahí Que bueno, la gente que parte no se va ¿Se anima a ser de Argentina Secrita? Bueno A ver, ¿cómo sería esa? Eh... Era acá, ¿no? El punteo, haga el punteo Eh... Ah ¡Esa! ¡Tarara! ¡Qué lindo tema! Llamando un saludo a mi profesor de matemática y de ciencias naturales Ajá, que también es músico Sí, también es músico, Leonardo Bosco Ah, pertenece al coro, dijo el coro por el Fue Único Nacional, ¿no? Él pertencía Creo que sí, creo que sí Bueno, ahí está, algo dedicado para la gente que está allí escuchando Dice, vino a desearte buen programa, dice Veronica Susana Tal cual, así estuvo el abuelo presente ¿Y sabés qué es lo raro, Vero? Es que a mí también se me apareció en reunión y diciéndome, bueno, mirá, ¿cómo avanzó? Dice, hay que dejarlo que siga estudiando charango Bueno, la gente no se va Cuando dice que uno parte, en realidad Están por aquí, están Son nuestros ángeles de la guarda, ¿no? Se convierte en eso Sí, sí Bueno, estamos llegando al cierre Pero lo voy a dejar No, no se quiere ir usted ¿Ya se acostumbró? Sí, sí, ya me acostumbré Bueno, a la gente ahí está ¿Sabés qué? Tengo un mensaje Hermoso, tocas mi vida, dice la mami, ¿no? Claro, ¿qué iba a decir? Ahí está María Fátima de la Rea Mandó como varios saluditos Dice, saludos desde Bolivia ¡Uh, aguante Bolivia! Sos un genio, Gabito, dice ¿Quién dice? Qué grande, bueno A la Tere, querida, ahí desde La Paz, Bolivia A la Tere, me cae re bien la Tere Muy bien, ahí un beso enorme, enorme Y las extrañamos Sí, ¿te acordás cuando? ¿Cuándo? Me llamaron como Para que les dirija un lugar a la madre y a la Tere Ah, usted es oficio de guía turístico acá en Buenos Aires ¿No? Sí, horrible, me fue Horrible Para cualquier lado Bueno Capísimo, Gabi dice Mare Que también dice que te va a llevar cuando vaya al alto Tenemos que hacer varias cosas en el alto Sí, primero, compramos la comiseta de Always Ray En el año 2018, 2019, 2020, 2021, 2020 Le vamos a contar a la gente que el alto Está ahí nomás de la ciudad de La Paz De la parte, digamos, altiplánica Pero que está lleno de comercios Ahí están los famosos cholets Ahí está la famosa feria 16 de julio Están las cholitas cachascanistas Que hoy estábamos viendo cómo se peleaban las cholitas Así tipo titanes en el ring Sí, está buenísimo ¿Te acordás? Es como un ESPN pero gratis para verlo acá en La Paz No, buenísimo En La Paz no digo, en La Paz Y está el estadio, ¿no? El estadio, el más bonito para mí Bueno, no seas tan fanático Pará, yo sí soy fanático Usted dígame con qué quiere Le voy a elegir ¿Está bien? Ok, a ver Tengo cosas como muy raras como lo siguiente Le voy a presentar a una cantora Que se llama Vero Pérez Vero Pérez es cantora de jazz Hace Bossa Nova Sí, listo, de una Sí, bueno, pero le voy a dar a elegir Puede ser La Noche Que es una canción muy bonita Después tiene Tregua de Claves Que es una canción de Michael Jackson En versión jazz Con la voz de Vero Pérez Y tenés también A ver qué tengo por acá Sí El No Scrubs Que es smooth jazz Con Vero Pérez Bueno, smooth jazz Sí, no Scrubs Bueno Tema está en inglés Pero la intérprete es Netamente paseña Bien boliviana Sí, no No se asombre canta Me confundiste Pensé que era portuguesa No, no Tengo material dispuesto Para la próxima Más de Vero Pérez Bueno A toda la gente Gracias por estar Dale, dale Les mando un saludo a todos Gracias por ver mi programa Recuerden que Soroschi Cada domingo A las 20 horas Hora Argentina Bien Vero Pérez junto a Andrés Rodmitrovsky Así es el apellido ¿Qué? Pensé que me iba a trabar Pero no Rodmitrovsky Un músico que es el bajista Si mal no recuerdo Está ahí en la canción Que vamos a cerrar ¿Está bien? Ya No se ría No, no Estoy riendo Bueno Le mandamos un saludo también Ahí a la gente de Sobre el cierre En Instagram Que también ha estado acompañando Como José Rodríguez Oficial Guillermo 58 Y Yura Multivac Bueno A todos Muchísimas gracias por estar ¿Se despide usted? Sí, dale Dale Bueno Chau chicos Espero Yo quería Yo quería tener más programas Pero bueno Para la próxima Bueno Ya fue El próximo domingo El próximo domingo A las 20 horas Hasta luego chicos ¡Gracias! 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 S Meow ¡Gracias! 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 No I don't want no scrub іш Scrub is a guy that can't get no love from me Hanging out the passenger side of his best friend's ride Trying to holla at me I don't want no scrub Scrub is the guy that can't get no love from me Hanging out the passenger side of his best friend's ride Trying to holla at me I don't want no scrub Scrub is the guy that can't get no love from me Hanging out the passenger side of his best friend's ride Trying to holla at me I don't want no scrub Scrub is the guy that can't get no love from me Hanging out the passenger side of his best friend's ride Trying to holler at me I don't want no scrub I don't want no scrub Todos nuestros contenidos, imagen y sonido en Spotify Quien piensa y escribe una canción No solo pone la letra para decir O las notas para cantar Abre también su corazón Para contar el tiempo, el lugar Y la historia de muchos Ellos cuentan en canciones las penas Y las alegrías, el amor Y el sentir de nuestro país y su gente Cuando escuchemos cada canción Pensemos que Alguien hizo la letra Alguien hizo la música Suscríbete a nuestro canal en Youtube Tupac Music Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar De sabor suave y super rendidora Carga tu mate de energía Don Omar te acompaña todo el día Ahora en Tik Tok Tupac Music Mucho más que folclore Escuela Taller de Música Rubén Ferrero 35 años de experiencia Enseñanza integral En historia, análisis, audio perceptiva y teoría musical Piano, canto, bajo, guitarra, ensambles rítmicos, vocales e instrumentales Exploramos el folclore Exploramos el folclore, lo étnico, lo urbano Jazz, tango y fusión Ingreso desde los 10 años Sin límite de edad Estamos de lunes a viernes De 10 a 20 horas Y los sábados de 10 a 13 En Biel 1272 Cava Contactanos al 15 56 40 26 28 O al 15 33 04 96 73 O ingresá a www.rubenferrero.com.ar Te esperamos Seguinos en Instagram Estamos como Tupac Music OK Ahora nuestro canal oficial en Whatsapp Seguinos